Si miento, lo siento. ¡Guau! ¿Ya viste lo grande que es ese Monster Truck? Ah, eso no es nada. Yo luché con unos más grandes. ¿Qué? Sí, yo fui luchador de Monster Truck. Autos y camionetas presentando al automata. Disculpen, ese es automate. ¿Alguien quiere helado? ¡El heladero! ¡Te voy a poner helado! ¿Eh? ¿Dónde está? Disculpe, señor. ¿Qué? ¿Me da un helado doble con aceite, por favor? ¿Eh? Oh, sí, claro. Es un helado muy popular. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡Eso es dejar a un contrincante de helado! ¡Dame veinte, soldados! ¡Me voy a dar tres! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡El Rastakari tiene al automata en su llave patentada! ¡Soy el mejor de todos! ¡Más! ¡Uno, dos, tres! ¡El ganador! ¡Tienes el mejor de todos! ¡Eres el mejor! ¡Uy! ¡El Dr. Malón! ¡Tu siguiente parada! ¡El hospital! ¡Tranquilo, te llevaré unas flores. ¡Uy! ¡Esto sí que dolió! ¡Y espera que le llegue la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡El concretador lo tiene acorralado! ¡Abre la boca grande! ¡Cuando quiera! ¡Ay! ¡Un baño de su propio concreto! ¡A eso le digo yo ser un poco cuadrado! ¡Uno, dos, tres! ¡Automata! ¡Jajú! Y ahora, el momento que estábamos esperando. ¡La maravilla desdentada! ¡El padre del desastre! ¡El autor! ¡Y el campeón mundial! ¡El Dr. Frank Camioneta! ¡Pan comido! ¡Y su monstruo! ¡Está vivo! ¿Qué tal, Mariano? ¡Guau! ¿Luego qué pasó? ¿Qué se te olvida todo? ¡Hicimos un equipo! ¡Es tu turno! ¿Sí? ¡Oh! 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 ¡Sí, señorita, son reales! ¡Quieren una muestra! ¡Oh! ¡Oye, mate relevo! ¡Listo! ¡No! ¡Te tengo! ¡Miren esto! ¡Una, dos, tres! ¡Los ganadores! ¡Autómata! ¿Y cómo te llamas, hijo? ¡El rayo magnum! ¡Y el callo bovín! ¿El callo bovín? ¡No inventes! ¡No puedo creerlo! ¡Autómata! ¡Soy tu mayor fan, hermano! ¿Quieres darme tu autógrafo? ¡Pero claro que sí! ¡Ay! ¡No me vuelvo a lavar la puerta nunca! Oye, ¿y no quieres también en el callo bovín? ¡No, gracias! ¡En serio! ¡Ya no queda espacio! ¡Aunque sea uno pequeño! ¡Invades mi espacio! ¡Relevo! ¡Relevo! ¡Tú! 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 ¡Relevo! ¡Tú! ¡Tú!